En conferencia de prensa, Rafael Jiménez Arecha, candidato a la Senaduría por el Partido de la Revolución Democrática, dijo que en la actualidad, en Chiapas, la democracia ha sido prostituida por intereses de la cúpula de este mismo partido, comandados por el gobierno del Estado, y que impugnará la candidatura de Zoe Robledo para que sea revocada, como ya lo hizo anteriormente con la candidatura de Juan Carlos López. Ya impugné por tercera ocasión ante el TRIFE y confío que esta institución, dado que el caso de Zoe Robledo es idéntico al de Chiapitas, nuevamente nos dé la razón. Es muy importante mencionar que nuevamente fui el primero en tiempo, y por tanto, el primero en derecho, en impugnar a Malena Torres Abarca y posteriormente a Zoe Robledo adulto. Mis impugnaciones han sido reforzadas por la realizada por los ciudadanos senador Carlos Sotero García y Gilberto Enzástica Santiago. También mencionó que es Jesús Zambrano el que está imponiendo sus candidatos, así como señalará que por no querer beneficiar a terceros es que le han negado la oportunidad de contender a la senaduría por el PRD. Pues el único que ha dado muestras abiertas de este manoseo sucio al interior del partido ha sido el mismo presidente del partido a nivel nacional, Jesús Zambrano, Grijalco. El hecho de que hayan tres imposiciones y de que el primero en tiempo es el primero en derecho, pues lo único que implica es que ya hay un dolo o hay algo en contra mía. Noticias TBS Chiapas punto com.